Una de las principales difusores de sentido común en las sociedades contemporáneas son los medios de comunicación. Es por eso que en el mundo se ha ido produciendo un creciente vínculo entre grandes fortunas y propiedad de medios, que no está fundamentada en la rentabilidad del negocio, sino en la posibilidad de hacer que los integrantes de la comunidad piensen cómo a esos propietarios les conviene. Ayer participábamos en un seminario organizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen, el ICI de la Universidad de Chile, que va a ser transmitido por sus canales este viernes a las 20 horas, junto a los periodistas Dino Pancani, Alejandra Matus, Javier Olivares, Danilo Ahumada y Sergio Jara, por lo que estas líneas son en realidad fruto de una autoridad colectiva. Le corresponden los créditos a nuestros colegas. Entonces, volviendo al tema, no es casual que la principal fortuna del país, Andrónico Luxich, sea dueño de medios, que uno de los empresarios más poderosos del retail lo sea, tal como en el pasado no fue casual que el presidente Piñera estimara conveniente para su pretensión de llegar a la moneda la propiedad de un canal de televisión. En Chile, el marco para el funcionamiento de los medios está completamente desregulado. En realidad, está desregulado solo para los privados, porque lo único que prohíbe la constitución vigente es el monopolio de los medios estatales, con lo que estamos obviamente absolutamente de acuerdo, pero que demuestra la orientación de la actual Carta Fundamental. Es en este contexto que el Colegio de Periodistas y el Bloque por el Derecho a la Comunicación, que es un grupo diverso desde el punto de vista territorial, de líneas editoriales, de composición, ha levantado la necesidad de que el derecho a la comunicación sea incluido en la nueva constitución. Esto es consecuencia, además, de un acuerdo de un congreso realizado por el Colegio de Periodistas el año pasado, que de alguna manera ha dado las condiciones para trabajar durante todo este año en esa dirección. El derecho a la comunicación, como lo hemos señalado en varias ocasiones, no es el derecho de los periodistas a ejercer su profesión. Tampoco es el derecho de los propietarios de medios para poder desarrollar libremente su negocio. No, es un derecho que le corresponde al conjunto de la comunidad, por lo tanto es un derecho universal, que tiene que ver con que las personas que viven en un determinado territorio puedan tener medios de comunicación que se correspondan a sus intereses, en los que se vean reflejados, y en los que además se exprese la diversidad que anida en toda comunidad, incluyendo la nuestra. Esto a nivel constitucional. A nivel legislativo, lo que el Colegio de Periodistas y el Bloque por el Derecho a la Comunicación han planteado es la existencia de una ley de medios de comunicación, cuestión que en nuestro país se pena de manera extraordinaria. Hay muchos modelos a través de los cuales se ha podido implementar una legislación como esta en otros países. No ha estado exenta de tensiones porque la acumulación de poder de los grandes medios de comunicación se ha traducido muchas veces en intentos directos y no disimulados por desestabilizar gobiernos, como ha ocurrido en el pasado con el Grupo Clarín en Argentina y con el Grupo O Globo en Brasil. Pero que en la práctica, o al menos según como se ha concebido en varios países de la región, tendría que ver con que haya una ley que garantice la existencia de medios de comunicación sobre la base de una propiedad proporcional entre el Estado, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil o comunitaria. Algunos hablan de los tres tercios, otros hablan de otras proporciones, pero es el ámbito en el cual, por lo general, en los últimos años se ha ido dando la discusión en la región. Dicho todo esto, hay un tercer nivel que no requiere de ningún decreto, de ningún proyecto de ley, de ninguna reforma constitucional, sino simplemente de la voluntad de los moradores de la moneda de turno, que es el avisaje estatal. Según los últimos cálculos que se han hecho, aproximadamente 12.000 millones de pesos gasta el Estado al año en avisaje en distintos medios de comunicación, pero cuando digo distintos estoy en realidad recurriendo a un eufemismo, puesto que, según las últimas estimaciones, buena parte, la proporción muy mayoritaria de ese avisaje estatal va al financiamiento de El Mercurio, La Tercera y la Radio Bio Bio. Esta situación, obviamente, deja fuera de la posibilidad de acceder al avisaje estatal a medios de otro índole, de otra naturaleza, y para que se hagan una idea, ¿no? El 1%, esto me lo decía hace años Manuel Cavieses, director de Punto Final, según la cifra que acabo de dar, el 1% de 12.000 millones de pesos es 120 millones de pesos. ¿Qué es lo que haría un medio de comunicación con 120 millones de pesos? Obviamente, mucho más que lo que se puede hacer en estas circunstancias. Bueno, el punto no es lo que ocurra con un medio específico, sino la increíble discrecionalidad con la que este financiamiento opera. No hay ningún motivo para que, en un país como el nuestro, tres medios de comunicación acumulen la gran mayoría del avisaje estatal. Esta es una situación que se ha mantenido de manera consistente desde la década del 90 hasta ahora, por lo tanto, no se puede responsabilizar solo hasta a este gobierno, sino a todos los que han existido desde 1990 en adelante, y demuestra que en este ámbito también ha habido, a través del financiamiento estatal, una vocación consensual entre las fuerzas políticas que han estado en el poder de generar un marco para el funcionamiento de los medios de comunicación que favorezca a algunos en desmedro de otros. Esta es una situación que evidentemente no se puede tolerar, que tiene que cambiar, que sabemos que ha venido siendo demandada por directores de medios de comunicación hace muchos años, pero que consideramos necesario volver a poner encima de la mesa para señalar ante el país que esto no requiere, insistimos, ni decretos, ni proyecto de ley, ni reforma constitucional, sino que simplemente tiene que ver con la voluntad de los gobiernos de favorecer a algunos y de no favorecer a otros.